buenos días nos levantamos con alegría esperamos que sí y nosotros aquí estamos de viernes bueno para vosotros será lunes pero habréis disfrutado el fin de semana así que yo que me alegro hoy es viernes aquí me encantan los viernes aparte porque es viernes de pizza y peli porque no sé me gusta me gustan los viernes es como que hay fin de semana total y además este fin de semana va a ser espectacular espero porque mañana tenemos el homecoming de laia chicos o sea se hay que emoción su primer bailecito es el primero y la verdad que nos hace mucha ilusión disfrutarlo así además va con taile no sé es como pues bonito todo no entonces entonces sí estamos estamos muy emocionados y laia está muy contenta yo le he dicho vamos a una pelu que te maquillen que tal no 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 yo me voy a maquillar yo me voy a peinar digo no quieren que no 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 yo porque ya sé que me voy a hacer en el pelo como me voy a maquillar en fin pues ella sabrá y y qué os iba a decir os iba a decir y luego a la tarde hoy a las cinco y media tiene su primer casting para un musical creo que es bail para allá a ver el ambiente y todo eso porque es de sus clases de hip hop que hacen hacen casting así para la gente y tal cuando hacen obras y tal y bueno yo le he dicho ve porque primero es bonito saber no lo que se mueve ahí no yo que ido como a 200 millones de casting al final conoces gente no se te conocen también si no para esta cosa para otra también eso también me ha pasado de que igual los directores de casting que hay en ese momento pues no encajas con lo que buscan pero si puedes igual pues en otra ocasión que te llamen y todo eso en fin que está guay aquí está francisquito que llevamos toda la mañana de papeleo de esto del otro maita maita y que no falte que no falte es verdad pero mirad así estoy yo me tengo que tomar un paracetamol porque todavía no estoy recuperada del todo y ahora tenemos una reunión ahora tenemos una reunión súper interesante hemos quedado en un sitio además muy chulo y que nunca hemos estado en la teníamos apuntado para hacer branch allí verdad pero no hemos estado así que vamos allí a reunirnos y y que más que más y nada hay que pasar a basura bueno estaba deshidratada madre mía ya estamos en casa no se ha grabado nada porque estaba el sitio ya no entonces he dicho ya y sacar la cámara además estábamos así charlando y mucho mucho ruido mucha gente sí pero el sitio está muy chulo y creo puedo decir que quitando los french toast que hizo fran aquellos que la receta famosa de su instagram que si no lo habéis visto la tenéis que ver quitando esos creo que han sido los french toast más ricos que me toma verdad verdad os voy a dejar aquí de unos clips que he podido grabar pero de verdad qué cosa más rica así que nada sabéis lo que voy a hacer ahora bueno he pasado la aspiradora y porque estaba solo porque tengo a juan chico que me lo me lo limpia pero es viernes y a mí los fines de semana me apetece que la casa esté limpia limpia ya sabe o sea cómo sentirla le voy a fregar el suelo aunque frega el suelo pero voy a fregarlo porque quiero oler a fabuloso a fabuloso y después voy a organizar un poquito el 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 garaje aunque sea un poquito así hacer un limpiadito de cara al porque estaba esta mañana estaba o sea sin energía ninguna y ahora estoy bastante mejor más me ha dado energía a tope me ha dado energía de tope y francisco está haciendo aquí una sopita que he dicho yo no voy a comer porque me he tomado a las 11 las tostadas francesas pero y además bueno que hemos compartido en verdad franillo un plato o sea eso que habéis visto lo hemos compartido franillo que no era tanto pero como que me ha hartado entonces porque tenía y tenía leche condensados a qué cosa más rica el bacon con la leche condensada y el pan no no o sea de verdad total que se trata lo que yo hice también llevaba sí y todo el que me dice fran en serio no vas a querer comer mira que voy a hacer una sopita de pollo muy rica y he dicho bueno una sopita así que como vi el pollo pensé que iba a ser como más algo así como el plan pollo y ya está pero no va a hacer una sopita así que bueno con cebollita y de todo así que nada mientras el acceso yo voy a hacer lo otro aquí paso por cierto william está en el baño que se lleva los dibuys al baño y se tira más tiempo el proceso voy a poner la lavadura que no sea ropa muy oscura que no despinte que sepa yo que no va a despintar y en el baño que no sea ropa clarita que no sea ropa muy oscura que no despinte que sepa yo que no va a despintar y nada el haya bien ahora os he dicho que tenemos lo de la audición blanco 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 entonces vamos a ir para allá la reunión que hemos tenido ha sido muy fructífera se vienen cositas se vienen cositas cositas y la verdad es que qué guay qué guay que todo fluya que haya trabajo cuando te cambias de país todo están en serio el otro día me decía una chica también cuenta vuestros miedos y todo eso que también hombre cuando eso digo pero es que miedos es obvio que se tienen sobre todo han sido miedos pre durante todo este tiempo que hemos estado si ocultando la noticia no sabiendo que nos veníamos y no y no bueno porque en realidad hasta el último último momento no sabíamos al cien cien por cien porque es que como dijimos en aquel vídeo hasta que no te sellan el pasaporte pueden pasar mil cosas o sea ese es como la última palabra entonces nosotros no queríamos decir nada hasta ese momento pero hasta llegar a ese momento nosotros ya habíamos alquilado aquí una casa nosotros ya teníamos o sea todo hecho todo sabéis o sea es como madre mía te estás y alquilando una casa dando una señal más no sé qué más no sé cuánto más mil historias ya habíamos entregado los dos coches en españa ya o sea habíamos hecho un montón de cosas en tener el cien cien por cien seguro de que nos veníamos para acá o sea imaginaos vosotros en lo que es el tema no entonces miedos miedos por todos lados cuando sobre todo cuando eres padre cuando eres madre te da miedo todo todo el futuro tuyo el futuro de tus hijos habré hecho bien será lo correcto que pasará con nosotros todos mirad esa miedo se tiene a cada segundo a día de hoy tenemos miedo obviamente o sea lo que pasa es que la ilusión puede más el no con lo que sientes por así decirlo no los las sensaciones los sentimientos pueden muchas veces más que ese miedo entonces por eso haces como un equilibrio pero miedos muchos y es lógico sano y natural de hecho cuanto más miedo se tiene es que el cambio y el proyecto va a ser mejor ya lo tengo comprobado yo en la vida ya lo tengo yo super comprobado cuando no tengo miedo digo yo no hay mucha no hay mucho cambio no hay mucho que arriesgar ni mucho que ganar cuando hay miedo hay mucho que ganar mucho que se arriesga pero mucho que se puede ganar también entonces yo soy super adicta a ese miedo me encanta me encanta porque es un miedo que dices tú si me caigo me levanto pero si no me caigo y si va para adelante la cosa va bien y esto va bien al final sólo vivimos una vez chicos que recordemos entonces yo no me voy a quedar con las ganas nunca de hacer algo sano y bueno que no sea nada malo ni que repercuta mis valores y mis cosas ya no entendéis no que es que luego entonces no me voy a quedar con las ganas jamás de hacer algo en esta vida porque pasa cualquier cosa cruzar la esquina desarrolló un camión y a tomar por saco y a tomar por saco total si es que no nos vamos a llevar nada para el otro lado nada lo las vivencias las vivencias el cariño de tu familia de tus amigos lo que haya sembrado en esta vida la todo eso sí pero el resto no y luego lo que le vas a dejar a tus hijos la herencia la herencia no herencia económica sino el bien que has hecho los valores que les has inculcado a tus hijos con todo eso es lo que se queda tu huella pero no lo material y tú 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 y tal no se queda nada ni te llevan nada así que no yo no soy de quedarme con las ganas de hacer cosas aunque me cada viva aunque me cada viva que me hubiese dicho a mí hace un año y medio que iba a estar aquí así como estoy llorao hemos pasado la amargada de decir que estamos haciendo estamos locos que estamos a bipolar total y ahora mira que parecía que nunca iba a llegar hasta que ha llegado hasta que ha llegado y dices tú ostras ha llegado llegó y te alegras y te alegras pero han sido muchas noches sin dormir un contagio felicidad las ganas y todo eso gana tiene que ganar en algo así que tiene que haber miedo pero muchas muchas ganas de hacerlo pero el miedo chicos el miedo es inevitable y después de este sermón voy a poner la lavadora voy a pensar si tengo algo más que era la habitación de la ya ahora si tiene algo para meter aquí el otro día como yo no leo las cosas porque es que no leo las cosas porque así soy es que yo voy comprando las cosas no porque no lea el inglés no sino porque no veo en españa me pasa lo mismo vaya entonces yo vi esto y como era rojo no sé por qué me diré no es rojo es amarillo pero yo en mi mente esto era que esta caja era roja vale entonces yo fui a las y vi esto y no leí y cogí esto vale bien las sabanitas aquí colgadas y yo me imaginé que era esto que no así en plan y como vamos rápido lo cogí y resulta que esto son las y me acordaba que había de esto fíjate y tengo un paquete ahí total que cogí en vez de toallitas de estas para el color para que no se me cree el color cogí un toallitas suavizantes para la secadora y ahora tengo dos paquetes de toallitas suavizantes porque tengo estas grandes que todavía desde que desde que compré este paquete pues que trae 240 por cierto huele súper bien mucho mejor que ésta mucho mejor no está esto es más esta es más fresquita que ésta pero está vendían ahí a granel entonces y angeli me la recomendó estas nada yo viví el paquete más o menos parecido así de tamaño y voy cogí eso yo soy de verdad así me pasan las cosas que me pasa voy a meterla ya la secadora porque luego se me olvidan y me confundí y ahora tengo que comprar porque ahora no me queda así que luego ahí tenemos el mañana tenemos el hong kong y vamos es el domingo tenemos hemos quedado con sergio y varias cosas el ahora es el cumpleaños cari el domingo y el domingo por la mañana tenemos un cumpleaños ahora empieza la época de cumpleaños porque está este mes tenemos como dos o tres cumpleaños del cole de william y y el lunes hemos quedado también con mi amiga mónica así que y la semana que viene a la semana que viene chicos nos examinamos que yo os contaré yo os contaré porque alguno me ha preguntado hoy no nos vais a sacar carne de conducir el que la cita nos ha tardado ya tuvimos que coger cita y nos ha tardado un montón de meses porque aquí no te dan la cita al momento así que al final hemos cogido esa cita es que es que es un jaleo que excepto necesita un historietam y un tal porque no era como en arizona que llegas y te examinas y ya está pero si vamos a hacerlo por autoescuela entonces por autoescuela es diferente la cosa entonces en las dos escuelas y vas haces el examen te dan como una acreditación rara así que te dicen que no quiero mentir y entonces no me sé la historia completa pero con ese papel luego vas al otro lado ya te dan como la licencia entonces primero vamos a ir a la autoescuela hacer el examen a través de la autoescuela para que nos den eso y ir avanzando un poquito más rápido porque el 19 no sé qué día pero 10 a finales de octubre es cuando tenemos ya la cita para examinarnos por por él no por la autoescuela sino por el de esto así que esto que es porque ya me había puesto aquí aquí va a mirar yo lo de laia esperase un momento uff que pinta la sopita madre mía me la he inventado sobre la marcha que rica está rica yummy 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 qué malo de verdad william con esa maldad andas dios dios led y te gustan esos que tienen maripos y como se ha comido el último y dice pues no queda madre mía de verdad que maldad mirad este es el plan de william que pone a los abuelos mientras él juega pone a los abuelos para que le ve pero mirando a la tele para que le vean jugar william es gamer para los abuelos si este flis flis es que he hecho una mezcla y le he echado vinagre pero yo tengo que decir que a mí todo el mundo no el vinagre no huele cuando le echas para limpiar chicas pues yo tendré un olfatito un poquito así como vinagre blanco y no le eche mucho no sé me han dicho échale vinagre de cocina hay otro que es el vinagre de limpieza pero este de vinagre blanco para que tampoco pero huele yo a todo el mundo en serio que viene porque a mí el vinagre no huele muy fuerte no en serio que no huele no cuando yo lo he hecho no huele pues huele y lo he rebajado con esto sale rebajado le he echado esto y un poquitito de vinagre he echado esto donde está esto porque tengo que hacer la mezcla y me diré si he hecho bicarbonato no sé que ya tengo que comprarlo y como no tenía mano le he echado esto y un poquito de vinagre para las hormigas para que las hormigas no vengan aquí a la encimera pero a mí me huele a vinagre que huele verdad francisco pero no hay hormigas eso también verdad no hay tantas por lo menos como antes voy a ponerme a ordenar el garaje a mí me huele que huele me huele ah ¡Gracias! 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 Yo he tirado el papel, ¿no? Pues ahora no sé cómo se pone Aquí compramos dos foquitos que os voy a mostrar que tienen aquí porque queremos alumbrar la zona de las tumbillas y eso entonces vienen así son solares y aquí está esto satisfactorio se cargan con la luz del sol y las ponemos enfocadas a la zona de las tumbas y a ver si conseguimos ese efecto porque además le puedes tú cambiar la luz, tiene diferentes tipos de luz y hay una que supuestamente es moradita así que a ver cómo queda está chulo mira, voy a enseñar la luz moradita que tiene, ¿veis? se apaga porque el momento que se hace de noche es cuando se enciende bueno, mirad, así está quedando el jardín ahora ya aparece otra cosa con más tumbitas, ¿eh? mola mira esto luego a la noche lo enseñamos mejor pero así así va sí, nos falta la araña hemos puesto la luna ahí sí me encanta esta zona he tirado unos huesos por ahí para que como que quedase más pero ha quedado chulo está quedando chulo, chulo fasherito nos faltan las telarañas pero va a llover entonces eso va a ser lo último que vamos a poner va a llover este fin de semana he comprado esta pistolita de silicona para en la parte donde las luces a ver, dame espérate esto no, esto es peligroso, ¿eh? puedo apretarle ahora mismo sí porque no tiene nada pero entonces para coger y todas las luces que están en el suelo que no se muevan echar un pegotitito ¿eh? y ¿por dónde se pone? se pone el pegamento pues se pone aquí ahí ¿por dónde? por ahí ¿por dónde? se le pone ahora por aquí se le pone ahí por ahí se le pone ahí el pegamento ¿y cuál? oye, por cierto quitando esto de aquí ya medio medio hemos organizado un poquito esa zona esto es que todavía es que es lo de decoración que tenemos esos dos colchones ahí que bueno pues es que no sabemos dónde tenemos que dejarlos ahí le hemos comprado unas fundas para que no se mami esto es para cuando quieres echarlo abres exacto y ahí necesito algo para ordenar todas las aspiradoras y todo mamá ¿esto para qué es? eso es para apoyarlo porque como esto echa calor quema mucho está caliente, caliente, caliente ¿cuándo eso? para que no se pueda apoyarlo mmmmm hay un vecino haciendo barbacoa ¿no? con el que con esas andamos ¿no? ¡Fran! con esas andamos y nosotros sin barbacoa mmmm tenemos que comprar la barbacoa pero ya ya de ya nunca 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 compramos la barbacoa siempre decimos que la vamos a comprar ¿verdad? chicos todavía nos falta unas luces que tenemos que poner en unas palmeras ¿vale? pero para que veáis cómo eh ha quedado nos falta la araña gigante que tenemos que poner y eso y las luces o sea todavía algún algún detallito falta y unos focos que vamos a coger extras pero ya podéis haceros una idea porque bueno en este mes pues si vamos encontrando cosas iremos colocando y nos faltan las telarañas pero como va a llover tampoco queríamos poner telarañas y tal vamos a esperar a la última semana o dos últimas semanas para poner las telarañas o igual quizás es que ni las pongamos vamos a ver eh pero quiero enseñaroslo porque ha quedado espectacular Dios mío o sea de verdad que no esperábamos que quedase tan chulo os lo vamos a enseñar � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A las diez y pico te vas a morir. Claro, me voy a morir. Voy a llevar eso. Pero dime tú dónde me voy a llevar. ¿Saca? Es que yo te lo dije. No, no hay igual. Para el ser de sufrir no puede ser. Sí, sí, pero es que una cosa es lucir, hay que sufrir. A ver, tampoco son incómodos. Mañana cuando lo veáis vais a decir, ¿qué? ¿Qué? Yo le he dicho unas manoletinas, que eso no ocupa nada. Te lo llevas en una bolsita y lo dejas en una esquina. Eso no me lo pongo yo. No me lo he puesto ni yo en mi edad moza de tacones. Nunca me he puesto yo unos así. O sea, increíble. Está loquísima. Y ya nunca se ha puesto tacones. O sea, ¿me explicas? Ahora se va a poner esos tacones. Está loquísima. Pero tienen que aprender y ellos tienen que cometer los errores y salir y hacer y tal para darse cuenta de las cosas. Pero que me entre las agujetas que tengo de dos horas sin parar de bailar. Ya, señora. Y ahora es tarde, señora. Porque ya, salime tú. Piénsatelo porque si acaso mañana vamos a... Sogras en un momento y te compro unos zapatos planos para el repuesto. Porque no tiene encima. No, ¿no? Ni unas... Manoletinas así. Muy bien. No puede ser, de verdad. Bueno, chicos, voy a cerrar aquí el vlog. Que mañana es un día muy guay. Tenemos un montón de cosas que hacer. Luego es a las 7. ¿Qué se te va a cerrar la mujer del pendiente? No se cierra. Y... Pero no entra. Sí, sí entra. Tiene que darle un meneíto. Ahí, pero sí entra. Vale. No entra. Yo, eso, tenemos varias cosas que hacer mañana. Varias cosas. Qué guapa. Y el Aya, como os he dicho, ella dice que ella se va a peinar y ella se va a maquillar. Y yo, pues vale. No necesito ayuda, mami. Vale. Me parece genial. Ah, bueno. Y otra de las cosas es que no se va a poner medias ni nada. O sea, va a ir con los zapatos pelado y montado. A la media hora. Y yo me voy a estar en el cine de verano. Por lo que voy a tener telefonito apagado. No apagado tampoco, pero... ¿Y si me matas? No voy a tener el teléfono apagado. Pero no voy a ir a llevarte unos zapatos. O sea, avisada quedas. Que no son incómodos. Que no son incómodos, ya. En todo caso me quedo descalza y ya está. Claro. Un poco en puto mucho. Sí, para que te cortes, te hinques a lo. Es negativo. Solo de negativo. ¿Te va a fastidiar el 90% del baile por eso? Que no. Ya te acordarás de mí. Unos dolores de pie, de espalda y todo por eso. Seguramente mañana, sí, en plan después del baile. Pasa mañana esté muerta, pero... Bueno, chicos, pues nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya sabéis, seguidnos en Instagram para no perderos nada. Porque seguramente en Instagram ya habréis visto todo. Así que... Por eso no os tenéis que seguir en Instagram. Porque si no os perdéis cosas así. Instagram, TikTok... Todo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dejadme un comentario que me encanta leeros. Y nos vemos mañana. Poned la cara que va. ¡Qué bueno! Adiós. 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 Adiós.